La otra, la otra, la otra, ya no la aguanto a la otra, la otra, la otra, la otra, ya no la aguanto a la otra, Dicen que está embarazada, y yo no le hice nada, Dicen que está embarazada, Alejandra volvió embarazada, de allá mirá, ¡Esao! No le llega, no le llega, de parte de un nuevo, de un picareño, de un picareño, ¡Esao! 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 ¡Se ha alcanzado! ¡No! ¡No! ¡Para hacia arriba! ¡Entonces! ¡El saludo musical! ¡Este grupo! ¡Felicidad! ¡Esta banda va! ¡Tiene una mujer! ¡Tiene una mujer! ¡Tiene una mujer! ¡Tiene una mujer! ¡Esao! ¡Vaya! ¡Tiene una mujer! ¡Esao! ¿Esao? ¡Esa 2! ¡Eso! ¡Para Gany Andtale, mi amigo! ¡Gany! ¿Dónde está Gany? ¡Esa banderita! ¡Viva! 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 ¡A esa mujer! ¡¿Quién lo voy a hacer? ¡La voy a acordar! ¡La voy a acordar! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva 3 Monos! Este año Cosechamos nueces en cantidad Exportamos Francia Estados Unidos Los nueces de tres mundos ¿Saben qué? Lanzamos nueces Y salvamos la batería Arriba, arriba Arriba, arriba Gracias, querido Sí, sí Sí, sí, sí No se me quede, DJ Vaya preparándola que viene Para Yujita, mi amigo Vamos, Yujita Eso Para la gente de Gine De Cortadera, dice Eso Yujita Pronto será papá Arriba, chiste, compadre No necesitas Arriba, chiste Arriba, chiste, compadre No necesitas Compadre ¡Esta! Buenas muchachas Cadê habitualmente No necesitas